Música 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 Beatbox Beatbox ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a coger algunas canciones populares y mezclarlo con la política Ah ya Es lo que decís la de Che Guevara Dale esto ¿Qué tal? Está bueno esto ¿no? Ese no es Aarón por si acaso Estas son las Chemical Brothers Oh está buena la novia de Bailey ¿no? ¿La vieron ayer? Estaba para darle como apoyo a la brasa Que suerte que tiene Hay que preguntarle ¿No? Hay que hacer una votación así Linda la chica Yo también voy a escribir Linda ¿Te gustó? Viste ayer a la novia de Bailey ¿o no? No, no pude Me quedo No No, no, no Tenías que ver a la novia de Bailey Era la hija del diablo Esa era una diabla Son las 8 de la mañana con 17 Comenzó segundo set de Beatbox en el programa Gracias a Chic Stream 3 Tan buena Que no creerás Que eres una desechable Primer puesto Un micrófono profesional para Beatbox Más 100 cocos Para el segundo lugar 80 cocos Y para el tercer lugar 50 cocos Esto comienza yo Estudio 92 Estudio 92 ¿Y cómo se declara el acusado? Inocente ¡Qué genio! ¡Dissolver! ¡Ah, no! Este es de los míos. ¡Estamos en Perú! ¡Del Perú! ¡Estamos en Perú! ¡Dissolver! 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 ¡Nunca hemos sido los huepos del barrio! ¡Dissolver! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Muevela, pum, pum, pa Muevela, pum, pum, pa Ahora, pobrecito Pobrecito No, ma, buenísimo Demasiado bueno, ah Demasiado, demasiado bueno Te digo, ah En serio, que chévere, que chévere Él es Aarón Jorge Arana Chumpitaz Vota por él en la web del programa www.studio92.com Clic en Caídos del Catre Y clic en Beatbox Buenazo, doctora Te juro que buenazo Eres el único que ha metido Figaro en su set de Beatbox Porque toda la gente, claro, hace el tema del scratch O el sonido, la impro Del drum sac, no sé qué Pero tú eres el único Vocal scratch, pero es el único que mezcló Con, con, así con Vas a hacer un tutorial Claro, claro, para que toda la gente que está escuchando Estudio pueda aprender Ojo, no porque digas con más énfasis estudio O porque metas en tu opinión Vas a ganar el premio O sea, en realidad Puedes decir Radio Felicidad Puedes decir que buena No sé, a mí me importa un pito igual O sea, te digo en serio Oye, y Quiero que sepan Bueno, lo que va a hacer Arona ahorita es un tutorial Les va a dar unos insights Este, el manual de cómo hacer el Beatbox Exacto Qué lindo, ¿eh? Con tres palabras uno puede aprender a hacer Beatbox Ah, qué chévere A ver, enséñanos Las tres palabras fueron inspiradas en un niño malcriado Son Poto, Pichi y Caca Dios mío, este programa Este programa es la que tiene problemas con antes Sí O a mierda, les vienen concursantes Sí, ojo, ellos son los concursantes Yo no puedo amarrarnos Pero ahí se me ha preguntado a antes Sí, ya a ver, vamos A ver, pero es fácil, nada más Mira Poto, Pichi y Caca Ya, coges una palabra Palabra Poto primero Y haces Poto, Poto Como con la pica ¡Qué buena! Ya, escucha Poto, Poto Poto, Poto Y si el culo no sale, ¿no? Ay, no, no, no Pregunta, no, pregunta Poto, Poto Poto, ya, bueno Poto Ya, entonces, ese es Poto Ahora vamos con Pichi Pero a Pichi es como si Como cuando sientan al niño Meado, meado Orín Así Pich, 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 pich Pich, 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 pich Meado Es con Pichi Ya Ya, y ahora el último Que es Caca Es Pero este es como si te estuvieras atorando La comida de mi vieja Yo podría decir La comida de mi vieja La comida de mi vieja Claro, es como Y ahora lo juntamos todo Y vamos a ver que sale Y yo también me voy a meter en una ¿Puedo? Ya Ya, va, va Vamos a hacerlo No, no, tú da Tú da la pista Entonces Estos son así Pichi, Caca, el tutorial Meado Caca, el tutorial No, no, no No, no, no ahí está que genio doctor muy bueno lo tuyo ha sido el mejor tutorial el mejor tutorial te digo tutorial de beatbox este es el último set tuyo si no me equivoco no? si si el ultimo yo set de beatbox si si todo chévere mas tengo hambre si? que quieres que te pedamos algo a la cafetería? a ver enganchame con cafetería tienes manera de pedir que salga al aire eso que quieres de la cafetería? un sandwich de pollo son muy malos no te los recomiendo entonces que me recomiendas de la cafetería de esta radio? nada flaco a ver un si fruto un juguito un juguito unos cris ahorita vamos contestando en la cafetería hola buenos dias ehm sandwiches de que tienes? como estas? que tal? pan con queso ahi no eso ya nos sobra en la cabina queso no sobra en la cabina este pan con queso y que mas hay? mira tu my friend lo siento no hay nada de lo que yo queria no podemos invitarte nada son las 9 de la mañana con el ultimo bloque de beatbox de acuerdo señor lo que usted quiera listo esto va asi esto es un poco de beatbox si ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bueno, doctor! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Bien, bien, Aarón, te felicito. Te felicito, te he sido cuatro sets impecables para mi gusto, ¿eh? Te digo, en serio, impecables. Gracias, gracias. Muy buenos tus cuatro sets. Es el concurso de ese chable. Chic, lidera tu piel. Ya lo saben, gente. Solamente Chic, Stream 3, podría hacer algo tan extremo en el programa. Como el concurso de Beatbox. Si quieres venir, métete al blog del programa. ¡Gracias!